Que macho pincho fue hecho por extraterrestres Que el fin del mundo es en el próximo diciembre Que los bebés mientras estén en la barriga Son solo células inertes reunidas Que Jesucristo era un hippie y superstar Y que Moisés era un guerrero vengativo Que todo el cuerpo es un inmenso genital Y no se salva ni el sistema digestivo Que nadie nace masculino o femenino Que cada quien decide que es en el camino Que los condones son la solución ansida Y que las drogas son solo recreativas Que los esposos deben experimentar Con masoquismo e intercambios de pareja Que todo el mundo tiene derecho a expresar Pero el derecho de ser niño no interesa Y aún se escucha su voz Que repite perdónalos Pues ellos aún no saben lo que hacen Y que grande es su amor Que repite perdónalos Pues ellos aún no saben lo que hacen Lo que hacen Lo que hacen La miseria es porque somos demasiados Y que la fe es el closet de un estado laico Que la violencia es solo un tema masculino Y que la muerte es un derecho de los vivos Que la huija es un whatsapp al más allá Y que el horóscopo es un lente al infinito Que los países que se han vuelto Que los países que se han vuelto open mind Ya consiguieron convertirse en paraíso Y aún se escucha su voz Que repite perdónalos Pues ellos aún no saben lo que hacen Y que grande es su amor Que repite perdónalos Pues ellos aún no saben lo que hacen Lo que se hacen Yo no te hablo de mi fe Ni tampoco de moral No te digo que está bien Ni tampoco que está mal Solo te pido un favor No solo nada más Si el espejo te mintió Busca la razón en la verdad Y aún se escucha su voz Que repite perdónalos Pues ellos aún no saben lo que hacen Y que grande es su amor Que repite perdónalos Pues ellos aún no saben lo que hacen Y aún se escucha su voz Y que grande es su voz Que repite perdónalos Que repite perdónalos Pues ellos aún no saben lo que hacen Y que grande es su amor Que repite perdónalos Y si ellos aún no saben lo que hacen Pero si ellos aún no saben lo que hacen Lo que se hacen Lo que nos hacen ¡Gracias!